Bueno, para esta página voy a utilizar, previamente ya le puse gesso a mi página ya para que al empezar ya estuviera seco, entonces lo principal que voy a utilizar van a ser marcadores permanentes en color negro, que tengo este delgadito y este que es un poquito más grueso, también voy a utilizar algunos marcadores permanentes en otros colores como más vivos que son estos, que estos tienen una puntita delgada y otra puntita más gruesa y voy a utilizar también mis plumas de gel, una negra y otra blanca y voy a utilizar varios marcadores en agua en varios colores. Entonces pues vamos comenzando con la página. Bueno pues para esta página como les comenté antes, ya tenía previamente preparada la hoja de mi boom, de mi agenda reciclada con gesso. El gesso es un material que yo he visto, no sé, no soy una experta, pero por lo que he leído, sirve como para preparar el papel, para absorber la humedad, porque como se utilizan a lo mejor pinturas, pegamentos líquidos, entonces para que no se arruguen las páginas, para eso se utiliza. Igual si van a hacer alguna página con solamente marcadores como la que yo estoy utilizando, pues no es tan necesario poner la base, porque sí con los marcadores permanentes se batalla un poquito para que los absorba, pero igual yo lo hice porque como mi página tenía, estaba como con imágenes, entonces pues quería taparlo un poquito para que me fuera más fácil trabajar. Lo único que hice fue pues ir trazando figuras con marcador permanente en color negro y luego las fui coloreando con colores de agua y con algunos marcadores permanentes, que me gustó más trabajar con los colores de agua porque como que es un poco más fácil trabajarlos, ya que los permanentes, como les comento por el gesso, pues es un poquito más difícil que los absorba bien el papel, entonces la recomendación es que utilicen marcadores de agua. Yo es la primera vez que utilizaba esto, por eso pues ya conforme fui haciendo la página me fui dando cuenta. Realmente al principio como que comencé la página, tenía ya más o menos la idea de lo que quería hacer, pero no sé cuándo la comencé a hacer, dije como que ¿y ahora qué sigue? Pero no sé, como que en este momento que estaba haciendo la página traía algunas cositas, algunos problemas de salud, entonces estaba incapacitada en casa, no me podía mover mucho y fue por eso que decidí utilizar nada más estos materiales sin utilizar mucho para no estarme levantando y no sé, como que a lo mejor tenía un poco de estrés por lo que estaba pasando y conforme fui haciendo la página pues fue muy padre para mí porque fue como una terapia, me fui relajando al ver los colores y no sé, como que iba imaginando las figuras, igual para muchas personas pues lo ven y son figuras sin sentido, pero igual y para nosotros, para ustedes o para mí cuando están haciendo sus páginas, pues no sé, como que le vamos encontrando sentido a todo y vamos imaginándonos todo lo que estamos plasmando en la página y pues no sé, para mí fue muy padre hacer esta página, fui como que plasmando lo que a lo mejor lo que estaba sintiendo en ese momento que como les digo a lo mejor para los que la vean pues no tiene ningún sentido pero para mí sí, y es lo importante pues que vayan haciendo cada quien en lo que vayan sintiendo o lo que estén pasando o algo que quieran plasmar que dure para siempre en sus páginas. Ok, una disculpa porque se me terminó la pila de la cámara y no me di cuenta, pero bueno aquí está ya mi página terminada, aquí solamente le puse alguna frase, marqué las letras, el contorno con marcador permanente en color negro, por aquí arriba le puse la fecha, una recomendación que les hago es que si utilizan marcadores como los que yo utilicé, como son de agua, por ejemplo el amarillo, los colores claritos, al pintar sobre otro color, pues la punta se va ensuciando, entonces para que no se me ensucie la punta, tengo aquí una servilleta y pues lo único que hago es que voy limpiando la punta del marcador para que pues no se me maltrate. Bueno pues esta es mi primera página que les muestro de mi boom, la verdad es que utilicé como muy poquitos materiales y muy fáciles porque no me podía como mover a donde tengo todos los materiales, entonces pues se me hizo fácil trabajar aquí con estos materiales muy sencillos, espero que les haya gustado esta idea y nos vemos en la próxima, gracias por visitar Creaciones y sí, bye.